ok este es el vídeo número 461 del curso de java continuamos aprendiendo acerca de este lenguaje de programación creando aplicaciones aplicaciones reales vale entonces en el vídeo anterior escribimos la funcionalidad que nos permite eliminar un servicio cuando se elimina el servicio se debe deshabilitar el botón eliminar creo que esa operación no la realizamos entonces cuando se elimina el servicio si cuando cuando se elimina el servicio de esa deshabilitamos el botón eliminar entonces primero que todo escribimos escribimos aquí que el botón de editar también queda deshabilitado lo mismo el de eliminar queda deshabilitado y el haití el servicio haití queda en cero porque cero es un valor viable porque el contador el contador el auto incremental que se asocia a cada registro en la base de datos es numérico y empieza en uno en su defecto así quedó configurado a la hora de crear la tabla ok ya tenemos esas dos operaciones voy a reportar un cómic que que se diga aquí y deshabilitar botones de edición y eliminación así queda bien ok entonces que tendríamos que hacer ahora cuando creamos un servicio se lista en la tabla registros ese sería el registro que se seleccione para que se active la sección voy a hacer algo por un momento voy a reiniciar la aplicación que utilizo para resaltar y escribir en pantalla es la aplicación epic pen listo ahí está cargando esperemos un par de segundos está acá en el extremo izquierdo es ésta epic pen about es ésta la herramienta listo entonces lo que quiero decir es que esta área la de atenciones se habilita cuando se tiene seleccionado un servicio y a ese servicio se le asocian las atenciones que se agreguen listo ok entonces vamos a realizar la operación de habilitación para ello al momento de seleccionar de escoger una fila a ver dónde está la tabla aquí que más habilitamos después de de que de que se seleccione una fila podría ser aquí a ver escribamos activar activar sección y atenciones es una función que se crea dentro de esta clase carga aquí sería activa la sección de atenciones entonces ahí tenemos el panel panel atenciones datos lo habilitamos a pero no no se llama así esto tiene otro nombre a ver tenemos pnl servicios acciones que pasa con esto que no se encuentra nos ofrece la opción de crear esa variable resulta que en el constructor de la clase servicio frame ahí se crean los paneles pues realmente no no debemos haber ese panel no es necesario que se especifique como como visible o enable realmente son estos campos el aire y lo dejamos siempre deshabilitado la cantidad sería ese nn atención cantidad ok ok entonces no utilizaremos esto esto aquí decimos set enable true luego vendría donde está a ver esto es txt atención precio voy a detener la ejecución de la aplicación aquí están set enable true también este combo box cbx atención tipo ahí está y nos faltaría el botón que también se activa este botón no tiene nombre todavía vamos a llamarlo btn atención agregar ok ok este botón está como variable local dentro del constructor entonces le vamos a dar clic derecho nuevo y le vamos a dar clic derecho en el botón que está en el botón que está en el botón que está en el botón debe de hacer que sea un campo con eso ya sé se a ver qué pasó aquí ok ok ahí ya queda listo listo qué más hacemos cuando esto se activa cuando seleccionamos un servicio se llama desde aquí dentro de la acción de dentro de la acción de seleccionar y escoger una fila de la tabla de servicios vale a ver hagamos un realicemos un cómic que diga botones así queda mejor así habilitar la sección de agregar atención control enter control p ya está a continuación qué hacemos este botón va a quedar habilitado creo que si ya tiene el action perform si ya tiene action perform y está por aquí btn atención agregar entonces que necesitamos aquí el valor necesitamos primero capturar la cantidad a ver esto quedó mal así visto entonces la cantidad vamos a dejar aquí como no esto no es lo que yo quiero decir todavía yo quiero indicar en esta parte si le damos en la cantidad como texto sería ese nn atención cantidad de que de value to extreme claro que esto siempre es numérico siempre es numérico entonces podríamos prácticamente indicar aquí int cantidad no es necesario claro que no es necesario convertir esto porque aquí nos da error porque es un object ok entonces tendríamos que decirle to extreme y acá convertir a entero con la función static parsing del objeto integer este es el objeto de integer la función debe ser un valor existe la manera de indicarle a un componente a un componente a un componente jspinner que tenga un valor mínimo el componente jspinner está deshabilitado preguntemos si la cantidad es menor a cero menor a uno puede ser menor a uno si así queda bien la cantidad debe ser mayor a cero es un mensaje pero es un mensaje de advertencia ok luego sigue el precio entonces string precio texto txt atención precio quitemos aquí el espacio en blanco que hay al principio y al final comprobemos que bueno si está vacío le vamos a decir el precio no puede estar vacío es un mensaje de advertencia lo tratamos de convertir a número bueno antes validar validar que el precio sea un número se realiza de esta manera el precio debe ser un número ok le podemos quitar este comentario ok haré lo siguiente un commit que diga captura de la cantidad y precio de una atención control enter control p y ya continuaríamos en el siguiente video hasta la próxima hasta la próxima